y bueno 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 que está pasando que la que hay esto me queda bien grande verdad que sí que la que hay estoy aquí hoy sábado está un poco aburrido no tenía nada que hacer y vamos a tirarnos un live hace tiempo que no hago nada verdad por cierto este lunes va a estar grabando una entrevista sale pronto pendiente bueno del movimiento de vez en cuando cuando en vez cuando queremos y podemos salud silvia mira este nada vamos a hablar un poco como están como estado que está pasando aquí estamos hoy sábado pero que han pasado súper bien hoy sábado con la producción papá nos vemos pronto pronto nos vemos por ahí hoy te sigue pendiente a eso se lo diga la gente como tal está colando con la gente colar muy 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 pronto así que dependiente a eso van a disfrutar de esos tres saludos mira nada le está diciendo estoy estamos haciendo par de cositas no es mucho como le dijeron otra vez estoy retirado no era nada de eso ariel llegó tengo un live con ariel ramire y cuando el charlatán de romy ram decidió llegar vámonos ariel dímelo papito qué pasó papi es lo que tú dices papi mira el próximo live que vamos a hacer es porque los cristianos llegan tarde y el que va a estar al frente de ese live es romy ramo de jajaja dime esto arejito dímelo papi todo bien tranquilo me tranquilito vamos a dar papio hoy sábado hoy ha hecho un día difícil caliente por aquí estamos papi vamos a romper este el día que hizo el señor pa que lo hizo Para gozar, para ¿Cómo es? Para regocijarnos Tanto Dios, saludos, mira, saludos a todo el mundo que está por ahí, Iván Sayo Pastor, Ediciones, F7, David Ordoñez Manuel Daniel Saludos a todo el mundo que va entrando ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Mira, vamos a estar hablando con Arielito Un par de cosas Yo, a mí me gusta molestar a Ariel Y como hace tiempo que yo no hacía nada porque está como que medio apagado A ver si me cae el pelo Me retiré, a ver si me cae el pelo, pero no me está yendo No te está funcionando nada Lo que tú estás haciendo Papi, no me está funcionando nada, va a tener que gastar como 5 mil pesos Para parecer más coscuyola Mira, te iba a decir Ariel, ¿esperamos por este charlatán o arrancamos tú y yo y después que él llegue? No, no, vamos a darle Vamos a darle para que no se distienda Para yo postear esto, lo voy a postear Mira, Romy Ram Públicamente quiero diccionar un charlatán Mira Bendiciones Papi, estaba hablando Le tiré a Ariel Porque vi una entrevista Los otros días Que me llamó la atención Entretenida Algunas cositas aquí y allá Pero hubo algo que me dijo Que dijeron en la entrevista Que me llamó la atención Y fue Un comentario Que el mismo Ariel Ramírez Yo lo escucho por ahí Lleva ya varias semanas O varios meses Diciendo lo contrario a eso Y me llamó la atención Y por eso fue que le tiré a Ariel Es Ariel Ven acá Y el comentario lo voy a hacer ahora Lo voy a decir Ven acá, digo nombre Ariel O lo mantengo En el download Como tú quieras No me importa Vete eso Mira Estaba viendo la entrevista De Raymido con Molusco Súper entretenida Súper chévere ¿Verdad que sí? Aprendizaje 101 Todas estas cosas Bien lindo Pero Raymido dijo algo Que me llamó la atención Y aquí no quiero enfocarme En Raymido Para el ser Me quiero enfocar más En lo que él dijo Que es lo siguiente Que nosotros a veces Los cristianos a veces Que hacen música Es más complicado Escribir Y componer Porque tienen limitaciones Y vi la entrevista Varias veces Para estar seguro Que eso fue lo que dijo él Es más difícil Porque tenemos limitaciones Es más difícil Porque tenemos limitaciones Y yo quiero saber Porque yo te escucho por ahí Ariel En estos días Llevar ya varias semanas Hablando Que no debemos hablar Es más Dijiste en una entrevista Que te vi ¿Con quién fue? Con Rapero Urbano Creo que fue O con Bendecido Hiciste varias entrevistas Que dijiste claramente Que tenemos que estar Hablando más cosas Que estamos muy limitados A la temática Que estamos llevando A la música Urbana cristiana Y quiero hablar contigo De eso ¿Qué tú crees papi? ¿Eso es real? ¿Hay limitaciones o no? Bueno Hay que Entender Lo que se dice Y de dónde proviene Es decir ¿Quién lo dice? Redimido obviamente Es un Cantante El cantante Más influyente En la música Sacra Urbana Y el más pegado Por mucho tiempo El Alex Zurdo Funky Se pueden decir Que dos o tres más Que están ahí Detrás de ellos también Tienen una carrera Basada Estrictamente En la música cristiana En la música sacra O sea Para ellos En cierta forma Si lo podemos ver así Ellos tienen Límites De cosas Que pueden hablar Si quieren Seguir teniendo Una carrera Exitosa Y seguir Yendo A templos Seguir yendo A congregaciones A Seguir yendo A Exponer Su Su material Musical En ¿Cómo se llaman? Estas cosas que hacen Congresos Y etcétera Que son Esos congresos Son buenos Son buenos Son buenos Son los eventos Espera Muchachos Que son los eventos Más Multitudinarios Que se pueda decir En una persona Que está haciendo Carrera de música Urbana Sacra Entonces Cuando tú Hablas ciertos Temas Y escribes Ciertas cosas Inmediatamente Te va a restar Puntos Con los líderes Religiosos O pastores O como le quieran Llamar O demás Apóstoles Y demás Que son quienes Te pueden invitar A esos lugares Entonces No hay independencia No hay libertad De De composición Solamente Aquella persona Aquel cantante Que pueda Sostener Su carrera musical Sin depender De esas invitaciones De esos conciertos Puede Hablar Con libertad Ven acá Entiendo el punto Eso es un gran punto Y es real Y se puede trabajar Pero déjame agregar Pero Porque no te mira Pero Eso no quiere decir Que nosotros No podemos hablar No, no, no Algunos Entre los que están Él y otros más Que son los más conocidos Han optado Por no hablar Ciertas cosas Pero no Que no podemos hablar No Eso no No nos representa A todos Ese comentario Esa afirmación No nos representa A todos los cantantes Urbanos Sacros Nosotros podemos hablar Lo que nos dé la gana Siempre que esté limpio Nuestro vocabulario Que usemos Nuestro lenguaje Y no haya una alusión A un ¿Cómo se dice? A un doble sentido Ni una cosa Negativa Podemos usar Metafóricamente Muchos recursos Literarios Para escribir Y componer De lo que nosotros Querramos hablar Nosotros acabamos De sacar En el álbum Orgánico Y lamentable Que tenga que ser Yo mismo Quien lo mencione Pero acabamos De sacar Canciones Hablando Sobre la LGBT Canciones Hablando De De muchas cosas Que no mencionan O no puedes Mencionar Si quieres Que te inviten Y si quieres Hacer una carrera Fructífera Económicamente En la música Urbana Sacra Así que no Ven acá Ven acá Y eso es real Pero te iba a preguntar Algo Y creo que La segunda parte De tu comentario Tiene que ver un poco Con lo que te iba a preguntar Ahora Pero tú entiendes Que por ese tipo De comentarios O O O Manera de ver las cosas O manejarlas Es que tenemos Tanta gente Saludo Eh Haciendo lo mismo Brother Saludo Sari Haciendo lo mismo Brother Por eso es que Todo el mundo Suena tan parecido Y estamos tan Tan falta de contenido Musicalmente hablando Porque tú dijiste ahorita En orgánico Tú hablas del LGBT ¿Verdad que sí? De todas esas letras Hablas de eso Hablas de En bar de la mentira Esto es un tema Que nadie habla Eh En el otro allá Con la chica dominicana Hablas otro tema Que nadie habla El JVT y todo eso Entonces Estás hablando de ciertos temas Que la gente no está hablando Pero es que Como que estamos tan educados O acostumbrados A explorar ese tema Que cuando lo hablamos Se molestan O nos sentimos incómodos Entonces Para mí Todo el mundo Suena igual Musicalmente hablando Con mucho respeto Es una realidad ¿Qué tú crees Ariel? Yo entiendo que sí Porque acuérdate Que Cuando tú pones un negocio Y vendes Eh Zapatos Y ves que los zapatos negros Son los que más se venden Mira quién llegó ahí Creo que Yo mismo Entonces Cuando tú Cuando tú vendes zapatos negros Y tú ves que todos los zapatos negros Son los que se venden Y entonces vienen Tres o cuatro personas más Y empiezan a vender zapatos también ¿Cuál color tú crees que van a empezar a vender? El negro Porque que Siguen Siguen a los líderes Siguen a los que supuestamente han tenido éxito Y a los que realmente han tenido éxito Hablamos Cuando hablo de éxito En este caso Estoy hablando de ventas Porque el verdadero éxito No es ese Eso lo sabemos Pero el que quiere vender Música Normalmente Dice Ah ¿Quién que está pegado? Fulano Ah pues déjame escuchar fulano Para yo hacer lo mismo ¿Me entiendes? Entonces Hacen Hacen una repetición Y ese ciclo Continúa 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 Hasta que es el mismo público Que le hace al artista cambiar Entonces Hasta que el público De eventos religiosos De música urbana religiosa No exija un cambio Eso va a continuar Saludos Carlos Estoy poniendo cómodo Estoy poniendo cómodo Tranquilo Ven acá Ese punto está durísimo Ariel Y creo que Que también son los mismos líderes Que están enforzando esto Para bien o para mal Los mismos líderes Enfuerzan esto en la iglesia Y eso es lo que están acostumbrados Los llevan a eso Realmente Sí realmente Ya que Romy llegó aquí Y ya Ariel dio su punto de vista Aparte de eso Quiero que Que Romy me hable un poco Romy Estamos hablando del comentario Que hizo Nuestro hermano O su amigo Willy En una entrevista Y que no me quiero enfocar en él Me quiero enfocar en el comentario Más que otra cosa Y me quiero enfocar en En el comentario Que dijo que El cristiano Tiene limitaciones Al escribir música El urbano El urbano Ariel habló de eso un poco Quiero que me Que me hables tú De tu punto de vista en esto Entiendes tú Romy Ram Que el cristiano Tiene limitaciones En escribir música Urbano Primero Antes de dar mi opinión Buenas noches Mi hermano Cuánto tiempo Que no te veía Papito Le doy ahora Lo dices para Ariel ¿Cuándo le doy? Le doy ahora Mi hermano Ariel Dios te bendiga Hermano Y a toda la gente Que me está saludando Ahí Elía Me acuerdo De mi hermanito Elita Que está por ahí Palma Pero no me acuerdo De los nombres Pero saludo A todos los que están Conectados Oye Es sencillo Lo de este tema Este tema es muy sencillo En realidad No quisiera Que mi opinión Certera y sincera Porque tiende A causar Cierto malestar Mi forma de ser Mi forma de expresarme Pero yo trato De ser transparente El que me conoce Sabe que soy así Que no ando con poses Todo el que me conoce Sabe que yo no ando con poses Y que digo siempre Lo que pienso Cada quien Cada quien da Una expresión De acuerdo A lugar Donde está Posicionado Es decir Si tú estás En medio Del mar Y no ves tierra Tú vas a decir Bueno Todo lo que hay aquí Es mar Pero si Mientras tanto Yo estoy En tierra ¿Verdad? Y no veo Nada de mar Yo digo Bueno Todo lo que hay aquí Es tierra Aquí no hay mar Entonces El que diga De alguna manera Que nosotros Como cristianos Estamos limitados Es porque realmente Él siente esa limitación No lo culpo No lo critico No lo juzgo Claro Claro Exacto Porque ahí es que está Exactamente Él tiene su limitación Que bueno que lo reconoce Pero yo no puedo decir Hay un dicho Muy famoso En la República Dominicana Que dice Cada cabeza es un mundo No sé si ustedes Lo han escuchado Para la República Dominicana Las personas dicen Cada cabeza Es un mundo Y es real En calle Lo escuché yo ¿Ah? En calle Lo escuché yo Bueno Cada cabeza es un mundo El problema está En cuando las personas Creen que su cabeza Es el mundo Ahí es donde está el asunto Entonces Nosotros Nosotros como cristianos Somos los que no hemos puesto Nuestras propias limitaciones Nosotros somos los que hemos dicho No yo no puedo tocar este tema Porque este tema Puedo ofender a alguien No yo no puedo decir esto Porque este tema Puede caer mal O puede ser mal interpretado Nosotros mismos Nos hemos puesto Y hay muchos temas Que se pueden tocar De diversas maneras Por ejemplo Yo Aplaudo Me encanta La producción musical De mi hermano Ariel No porque Ariel está aquí Si no se lo dije De manera personal Su 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 producción musical Está excelente ¿Por qué? Porque puedo escuchar temas Con personas Que ni siquiera son cristianos Perdón Si dañé la sorpresa Si era una sorpresa No, no, no Con gente de Dios Con gente de Dios Con gente muy buena Con gente con Con mucho talento Y que Aunque ellos No han dicho De una manera pública Mira yo soy cristiano O tal cosa Pero su talento Lo están usando para Dios Inmediatamente ellos Mencionan a Dios En una canción Inmediatamente ellos Pueden reconocer su pecado En una canción Es importante Y Ariel logró eso Ariel logró hablar De un tema Que está muy muy en boga Acerca de Las personas que Tienen una identidad De género distinto Y él lo tocó De una manera En que esas personas No se van a sentir Ofendidos No se van a sentir Ofendidos Sino que van a ver Una luz En medio del túnel En medio de tantos Jueces que hay Van a encontrar Una solución A su problema Pero no deja Deja de decirle La verdad Eso no es lo correcto No Porque hay una parte De la canción Que dice No hay atadura Que Dios no pueda romper Él le está diciendo Mi gente Ustedes están atados Pero se lo está diciendo De una manera En que ellos pueden Recibirlo con amor Él no le está diciendo Empezando la canción Hijo del diablo Ustedes están atados Ahora vamos a hablarle De ellos No, 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 no Él empieza la canción De una manera Que está diciendo Óyeme Esta gente Fueron abusados Esta gente Fueron maltratados Y anda hoy En la calle Como si nada Es decir Esta gente Nos han mostrado De una manera u otra Que son más perdonadores Que nosotros mismos Los cristianos Esta gente Pudieron perdonar El abuso Y nosotros entonces Nuestro deber no es juzgarlo Nuestro deber es Decirle que hay Una oportunidad en Cristo Ariel logró eso Ahora Te voy a decir algo Es que no todo el mundo Va a lograr algo así Porque se necesita Arte Se necesita Yo no estoy diciendo Que los demás No tienen talento Pero mi hermano Estamos ahora mismo En la música cristiana Urbana Que estoy escuchando Yo ni la escucho Se lo digo de corazón Ojalá cualquier página De esta de por aquí Coge esta vaina Y lo tire Dice Ah Romy Yo no escucho Música cristiana Urbana Porque todo el mundo Está haciendo lo mismo Todo el mundo Está diciendo lo mismo Todo el mundo Está diciendo Yo soy el mejor Ah no Yo soy mejor que tú Porque yo tengo Cristo Y tú no tienes Cristo Ah no Yo me voy a salvar Porque yo tengo a Dios Y tú no tienes a Dios Ah no Yo soy revolucionario Yo soy rebelde Porque yo tengo a Dios Pero tú estás en el mundo Y te vas a perder Mi gente No hay idea Yo realmente Quiero decirle De corazón Quiero decirle Sin motivo Tengo de ofender Y sin vanagloriarme Tengo un camión De ideas Vengan a buscarla Yo les voy a poner Mi dirección En este live Para que vengan A buscar ideas Y canciones buenas Canciones de verdad Mano Que hacen falta En este tiempo Verá Verá Al final Ponemos la dirección Aquí abajo Pero tengo algo Que me llama la atención Tengo a Kerab Y a Orlando Rivera Que dicen algo muy parecido Y no sé si ustedes Pueden ver los comentarios Pero quiero comentar esto Porque No sé si fue eso Ustedes lo vieron De esa manera Y que bueno Es bueno tener Diferentes puntos de vista Kerab dice Con limitaciones Creo que se refería A Cristiano No va a cantar Con mala palabra Para pegar Eso en la composición Como los seculares Creo que fue el contexto De la cita Es que yo no creo Que eso sea una limitación Porque para hablar malo Eso no te limita Tú no tienes que hablar malo En tu vocabulario Día a día Del día a día No tienes que hablar malo Quiere decir que eso No es una limitación No y tampoco Y tampoco se puede decir Miguel Tampoco debemos decir Que toda la música Que suena ahí afuera Llamada secular Dice que toda Tiene malas palabras No, no, no Hay canciones Que están pegadas Que no mencionan Ninguna palabra Una mala palabra Dice algo muy parecido Dice que son Las malas palabras Las cosas mal vistas O escuchadas Que no pueden utilizar Los cristianos Pero es que yo creo Mi opinión personal Y quiero que ustedes No me escriban Porque ustedes Son dos duros en el lápiz Son exponentes De mucho tiempo De trayectoria ¿De qué no puede Hablar un cristiano? Quiero que usted Me hable a mí ¿De qué no puede Hablar un cristiano? Porque si estamos Hablando de palabras Malas Para mí Si no es una limitación O si es una limitación No puede utilizar Palabras malas Realmente no es Una limitación No, no, no Todo el que ha leído Un libro Por lo menos Un libro En su vida Todo el que ha leído Por lo menos Un libro He tenido la oportunidad De leer Cientos Gracias a Dios Porque mi mamá Es profesora Me obligaba a leerlo Y luego le tomé Amor a los libros Sabe que el vocabulario De malas palabras No es necesario Para expresar nada En lo absoluto Para expresar Absolutamente nada Las malas palabras Al contrario A nosotros nos enriquece Que nosotros como cristianos No podamos usar Malas palabras Porque tendremos que usar Otras cosas Tenemos que desahogarnos De otra manera Y nos obliga a nosotros A decir las cosas Que las puede entender Todo el mundo Sin que nadie Sin que nadie diga Bueno, usó palabra ausena Al contrario Eso nos ayudaría A enriquecernos más Pero El problema está En que nadie está Viniendo con una historia Nadie viene Con una idea Realmente Que te vuele la cabeza Que tú digas Wow Todo el mundo Empieza una canción Diciendo Yo tengo todo Yo tengo todo Tú no tienes nada Tú no tienes nada Porque tengo a Dios Porque tengo a Dios Y tú a Satanás Y tú a Satanás Por ejemplo Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada La misma churcha Ya Ya Y es una canción Por ejemplo La grabaron Por ejemplo Miguel Y voy a mencionar esto Porque está en la palestra Es lo que está sonando Ahora mismo Y Quisiera Pues aplaudir Lo que está haciendo Farruko Por ejemplo Ese tema que él sacó Que dice Nazareno Sí Es una canción Repleta de principios Ahí Principios bíblicos O sea Lo que pasa es que la gente Quiere que tú le digas El capítulo Y el versículo Y la cosa En la misma canción Señores La música Es un idioma Usted dice lo que Quiera decir Usted es un vehículo No un fin Entonces Esas canciones Por ejemplo Que él está sacando La gente quiere Que él se ponga Una corbata Que vaya a una iglesia O que empiece A grabar Con todos los artistas Cristianos Como hicieron Algunos Y ahora están Desaparecidos De la escena Él está haciendo Lo que tiene que hacer Llevar un mensaje Positivo Dejando principios En el corazón De la gente ¿Sabe qué es lo que Nos pasó Miguel? Que nosotros Los cristianos Nos salimos de todo Nos salimos De la política Nos salimos De las artes Nos salimos De la música La película El baile ¿Me entiendes? Y ahora Criticamos Todas las cosas De las cuales Nos salimos Pero nadie nos sacó Nos salimos Entonces Ya nos salimos De la música Hace mucho Entonces Ahora meternos Otra vez Es casi imposible Porque ya le pusimos La etiqueta Música cristiana Urbana Correcto Ya es una música Que está etiquetada Es casi imposible Para nosotros Por ejemplo Para mí Como artista Que ya tengo unos años Con una cantidad De seguidores Y Romy también Decir No Vamos a hacer música Para todos Vamos a volver Al inicio ¿Y por qué digo Volver al inicio? ¿Quién fue que empezó Toda esta cuestión? Vico Sí ¿Y dónde sonaba La música Vico Sí? En todos lados O uno lo escuchaba En el templo Era En el templo Estaba prohibido Entonces La música Está exactamente Igual Como está En el evangelio Jesucristo Lo fundó De una forma Vico Sí Lo fundó De una forma Y está por otro lado Correcto ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el negocio Empujó El arte A otra cosa Ahí están Las limitaciones Ahí es donde Están las limitaciones Claro Ahí están Mira Orlando Rivera Dice Mira Yo dije una palabra Dijo dos palabras Que en Puerto Rico Yo soy puertorriqueño Así que no puedo repetirlas Bárbaro Yo viví en Puerto Rico También Es que Tú te fuiste Tú te fuiste En una ahí Orlando Te fuiste En una vuelta Que esas palabras Son muy fuertes Pero Pero Perdón que te interrumpa Porque yo sé que tú No vas a mencionar Esas palabras En mi país En República Dominicana Esas palabras No significan nada En lo absoluto Pero Debemos entender Que Hay lugares Porque las palabras Son fuertes Dependiendo del lugar Pero Si tú sabes Hermano mío Que nuestra isla Más cercana Es Puerto Rico Es Cuba Lo primero que tú Debes indagar Con mucho ¿Verdad? Con mucho respeto Con mucha reflexión Y de una manera Inteligente es ¿Qué palabras Yo puedo decir Puerto riqueños O boricuas No se sientan ofendidos O me la puedan tocar Allí en esa isla vecina Si en Suiza Hay una palabra Calvo En Suiza Es una palabra Eso es el problema De los suizos Pero yo no puedo Pero si en Puerto Rico Calvo es una mala palabra Entonces yo no voy a decir Calvo Porque Puerto Rico Es la isla más cercana Mis vecinos más cercanos Mira yo no sé Si en Suiza Es una mala palabra Pero en mi casa es mala Oíste En mi casa es mala Pero es real ¿Me entienden? Nosotros debemos hacer Una tarea Mis hermanos El problema principal Está Entiendo yo Respeto mucho A las nuevas generaciones De los que están haciendo música Los aplaudo De verdad Es una bendición El problema está En que no nos estamos Preparando Para hacer música Me arrepentí hoy Soy cristiano Voy a hacer una producción De rap Y reggaetón Y soy artista urbano No nos estamos Fundamentando En la palabra de Dios No estamos pasando El proceso adecuado No estamos indagando No estamos estudiando No estamos leyendo Un libro No estamos componiendo Una canción Que sea coherente De principio a fin Estoy lanzando La primera rima Que me salen a la mente Y empecé una canción Diciendo Tengo los tenis rojos Con azul Y son muy bonitos Porque el Señor Me los regaló Y al final de la canción Estoy diciendo Estos tenis que yo tenía Puesto eran del diablo Pero ya Dios lo bendigo Venga acá Tú dijiste al principio La canción que fue Dios Que te lo regaló Y eran del diablo Al final Porque estamos Haciendo cosas A lo loco Y de manera efímera Y por estar en el momento Esas canciones Te están obligando a ti A lanzar una canción hoy Y a lanzar otra canción La próxima semana Y a lanzar otra canción A los 30 días Y a lanzar otra canción Al mes Y eso quiere decir Que tú mismo Estás haciendo música chatarra Tú mismo estás haciendo música Que va a pasar en una semana Y yo Si se puede decir así Me retiré muy lentamente De la industria De la música cristiana Por un buen tiempo Porque yo no estoy preparado Para que mi arte Lo que Dios me dio a mí Y la cosa que yo tenga que decir Yo tenga que matarla yo mismo Porque en una semana Ya eso se envejeció Yo no voy a hacer música Que envejezca mi gente Terrible, terrible Terrible Usted quiere Cuando el que me pregunte a mí Romy ¿Cuándo lo muevo? Vaya a escuchar gotas Vaya a escuchar la pena Se fue Vaya a escuchar inspiración Si no Vaya a ser de ahí Que esas canciones No envejecen Esas canciones Hoy mis hijos Hoy, hoy, hoy 15 años después Mis hijos De 3 años Y de 4 años Las colocan Todos los días Y les encantan Esas canciones Porque esas canciones Son canciones eternas Mi gente Y yo Quiero De una manera Hasta de súplica Decirle a las nuevas generaciones Hagan canciones eternas Hagan canciones Que los hijos De sus hijos Las puedan escuchar Y puedan ser bendecidos No tiene que ser canciones Que todo lo que yo diga hoy Sea solamente el idioma de hoy Y que mañana Mis hijos no puedan entenderla Y otra cosa Así como dice Romy Hubo un tiempo Que Agarraron la música ¿Verdad? La de nosotros Cuando salimos En los tiempos Que nosotros salimos Y nos dijeron No nos dijeron Nos impusieron Ah no Porque la música urbana El radio El reggaetón El jefa Eso es bueno Para evangelizar Ok Es bueno para evangelizar Pero no es solamente Para evangelizar Quiero que estén claros La gente Díselo Díselo Que se pongan claros Por favor Que la música Que nosotros hacemos No es nada más Para evangelismo Sáquese ese chip Que nosotros No somos Luis Palau Ni esa gente No tome una visión Personal Si Si alguno De los pioneros Dios nos sacó Y nos dijo Que era para evangelizar O lo sacó a ellos A mí no Y Y le dijo Bueno úsela para evangelizar Bueno Esa es su visión De usted Pero no quiere imponernos El traje suyo A todo A todo lo que hacemos Este arte Uh duro De que solamente Para evangelizar Yo puedo hacer Lo que sea Con esta música La música Yo puedo Como le dije Yo puedo Llevar el mensaje Los principios del reino Cuáles son los principios del reino Los diez mandamientos Hablar de la fidelidad Hablar del amor a Dios Del amor al prójimo Hablar de la realidad De la vida De cuidarse Del peligro Que es andar en la calle De cómo la gente La gente vive La gente piensa Cómo te van a dar La puñalada en la espalda Eso es parte De lo que yo tengo que hablar Yo tengo que hablar De todo lo que vive la sociedad Cuídate de las menores Cuídate de las muchachas Que nada más está buscando el dinero Y también a las muchachas Cuídate del pana Que nada más está buscando Llevarte a la cama Esas son las cosas Que nosotros Tenemos que hablar Pero cómo podemos hablar de eso Si cuando nos trepamos a cantar Exclusivamente Nos trepan a cantar En un templo ¿You know what I'm saying? So El hecho de que nuestra música Esté circunscrita A ese ambiente de templo Fue el mayor daño Que se le pudo hacer A la música urbana sacra A la música urbana positiva Si nosotros hubiéramos seguido Haciendo conciertos En la calle Haciendo conciertos En las discotecas Que a veces nos invitaban A cantar En las discotecas Nosotros hacemos música cristiana Y positiva Nos invitaban a las discotecas A cantar A los paris de los tigres ¿Me entiendes? Otra cosa hubiera sido hoy Pero entonces Se empezó a criticar eso Se empezó a criticar El hecho de que Ah no Porque esos son los hogares De tenía Y donde que tenemos que estar En la luz Entonces no se entiende Hay una Hay una contradicción Exagerada En lo que se predica Desde Desde el punto de vista De las artes A lo que normalmente Se debe hacer Para ser efectivo En este tiempo A mí me da pena Y me da miedo El futuro De las artes Para mis hijos Y para mis nietos O sea Me da miedo Saber Cómo Se ha estancado El movimiento En un nivel Que Tú estás escuchando La misma canción De hace 10 años Con una pista diferente Y sobre todo Lo peor aún Los mismos Exponentes De años Y años Y años Y años Trepados ahí Es como si fuera Una dictadura Entonces ¿Qué va a pasar con eso? Cuando el pueblo Se canse Se va a cansar No solamente De los que están Se va a cansar Del género completo Y eso es lo que yo Eso es lo que yo Creo que puede pasar Si la cosa sigue como va Que la música urbana Cristiana Vuelva a estar En el olvido Como estuvo Hace muchos años Antes que nosotros Empezáramos Y entonces Venga otra generación A tener que hacer Todo otra vez Desde cero Todo lo mismo Desde cero Yo no había pensado En eso Porque te digo Se van a cansar Me siento culpable De haberme retirado De la escena musical Así Me siento mal Dime hermano Te quiero una pregunta Miguel No, no, no Tengo aquí un caballero Que dice Tengo rato que no escucho Música cristiana Por eso mismo Dios me perdone Pero te voy a decir algo Hermano Es que no tienes que Dejarle escuchar música Tienes que buscar Lo que a ti te gusta Tú me entiendes Porque hay música Para todo el mundo Lo que pasa es que Estamos acostumbrados Siempre a escuchar lo mismo Pero hay música Para todo el mundo Lo que pasa es que Esa no la promueven tanto De esa no se hablan tanto Porque no estamos hablando Lo mismo que las otras personas Y allá Los que hacen eso También por eso Pero hay gente Que está haciendo música Para todo el mundo Y esa no la promocionan tanto Entonces Mi hermano Es música para todo el mundo Así que ponte a escuchar Música cristiana O música en general Que sea positiva O edificante ¿Viste? Claro Exactamente Es la real No pierdas el tiempo No te pones que Estás escuchando otras cosas Que no tienes que estar escuchando Ven acá Chicos Rápido Antes de irnos Creo que Ariel dio algo por ahí De lo que iba a preguntar ahora ¿Cómo solucionamos esto brother? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo podemos empezar a hacer música Sin limitaciones? Porque creo que las limitaciones Pueden ser diferentes Para las personas ¿Tú me entiendes? Para aquella persona Que lo dijo en la entrevista Es una limitación Orlando Rivera Habló de una ahorita Desde Panamá Ustedes han visto Y han mencionado Varias limitaciones Que no son ni las mismas De esas dos personas ¿Cómo resolvemos este problema De las limitaciones? Si existen ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo hacemos esto? Hablando claro ¿Cómo lo hacemos? Bueno Realmente La primera limitación Que nosotros tenemos Como cristianos Como artistas cristianos Me refiero a la música urbana ¿Verdad? A la música urbana Lo dije anteriormente Es que no nos estamos preparando Para hacer música urbana Lo vemos como de Que es algo tan A la ligera Mucha gente está haciendo esto Como un hobby Y está yendo al estudio De grabación Y está haciendo Lo primero que le sale a la mente A su canción La lanzan Y ya son artistas urbanos Y no tienen una preparación Atrás No tienen un fundamento bíblico No saben En qué pie están parados No se leen unos libros No leen ni el periódico No saben conjugar Un verbo De una manera adecuada No saben usar sinónimos Siempre usan Las mismas rimas Siempre usan Las mismas métricas Porque en cierto modo Se han convertido En imitadores De lo que ven Es decir Nos hemos limitado tanto Que nosotros queremos Hacer lo que se está haciendo Y ya Bueno Esto le funciona a fulano Pues mira Yo quiero eso Esto es lo que está Ahora mismo Esto es lo que está Oye Tú viste Eso es lo que yo quiero hacer Y nadie quiere dar Lo que Dios Le ha puesto en su mano Es decir Si todo el mundo Si todo el mundo es brazo Si todo el mundo es pie ¿A dónde vamos a ir? Si no hay uno que sea cabeza Si no hay uno que sea oído No hay uno que sea ojo No hay uno que sea boca No todo el mundo Quiere hacer lo mismo Entonces vamos a estar Entancados Como acaba de decir Mi hermano Ariel Y la primera limitación Yo creo que es esa No nos estamos preparando No nos estamos educando No estamos Viendo realmente Esta herramienta tan poderosa Que tenemos en la mano Y que puede explotar En el mundo entero Estamos haciendo Lo más fácil Estamos haciendo Lo más sencillo Para salir al ruedo rápido Y no estamos realmente Dándole El cariño El amor Que merece Hacer una canción cristiana Duro Duro Gracias Ariel ¿Qué tú dices? Yo creo que Cómo cambiamos el asunto Hay que entender Como decía Romy ahorita Que cada quien habla Desde su posición Y para ponerlo más claro Esa frase Pues yo sé que Él fue condescendiente Cada quien habla Desde su necesidad Y ahora mismo La gente que está haciendo música La está haciendo por necesidad Cuando me hablo de necesidad Hablo de esto Entonces yo entiendo Que sí Que nadie hace música Para guardarla En un closet Que se pierdan los discos O que no haya streaming Ni nada Cada quien hace música Para producir Y para que eso genere Y pueda seguir haciendo música Eso se entiende Mi consejo sería el siguiente Para quien quiere De verdad Impactar No solo esta generación Sino la que viene Y dejar un legado De un álbum De 10 canciones Que tú estás produciendo O de un EP La mitad Piensa solo en aquellos Que no son de iglesia Que no son religiosos Haz música Que te la pueda tocar Un DJ En una discoteca En una fiesta En una boda Haz música Que te la puedas enviar A un misora secular Música limpia Positiva Pero que alegre Que anime Que motive Que motive Que de energía ¿Ah? Ese es nuestro rol La mitad de tu álbum Hazlo así Y la otra mitad Pues piensa en tu gente De dentro del templo De un campamento Que de un congreso Que tú sabes La chicha religiosa Esa parte La cumples Pero sin dejar De hacer la otra Que fue la que Verdaderamente Nos llamaron Para alegrar Para Mira hay millones De gente Viviendo en depresión Te voy a dar un tip Hazte una canción Sobre la depresión Eso no tiene que ver Con cristianos Ni nada de eso Se deprime todo el mundo Cristiano Y no cristiano ¿Ah? Y mucha gente Se suicida Pues habla de esos temas Desde un punto de vista Positivo No necesariamente Religioso Ah porque de la depresión Dios te saca Si eso lo sabemos Pero primero Trata el tema Acércate al oyente Cuando tengas La atención del oyente Entonces le dice ¿Quién Es que quita la depresión? Duro Mira tú sabes que Con ese punto Y con esto cerramos Saludos a Ana Que está por ahí La jefa de casa de Ariel Este Yo hice una entrevista Una vez con Richie Ray Y Bobby Cruz Y yo le dije a ellos Cómo era eso en el comienzo Cuando ellos estaban comenzando En los Caminos del Señor ¿Verdad? Porque yo iba a ir a la discoteca Y tocaba música Música secular Y después también cambiaban A cristiana Y fue Bobby Que me dijo Nuestro trabajo No era Como dijo Ariel No era más ejerizal allí Mi trabajo era De una semilla Quiere decir que Nosotros ganábamos su atención Por eso traigo esto Tocando la música Que ellos conocían Y querían escuchar Ahí es que gastábamos su atención Después que teníamos la atención Le dejamos la semilla Y nos llevamos de allí Con nuestra música cristiana ¿Tú me entiendes o no? Exacto Exacto Hay que entender Que no todo el mundo Es para la iglesia Hay que respetar Gente que van a estar Cantando directamente Para la iglesia Y otros que sí Por eso es que Muchas ocasiones Vimos un Pedro Y vimos un Pablo Y es como dice Perdona Miguel Y es como dice Ana Que la mencionaste ahí Me llegó a la mente De inmediato Que ella dice Es más importante Que el cantante Sea el cristiano Y no su letra Y tenemos un ejemplo De eso Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Es el único artista Que ha ganado Grammy En un disco religioso Y en un disco secular Del mismo género Porque se puede Porque el cristiano es él ¿Me entiendes? El cristiano es él Tú le hablas a la gente Que está a su alrededor Que no son creyentes Y lo primero que te dicen No, ese hombre es bueno De Dios Es un hombre positivo Me gusta estar cerca de él Ah, porque donde quiera que llega Lleva luz Porque eso no llamaron A ser luz En medio de la tiniebla Y es el mismo que canta La bilirrubina El mismo que canta Quisiera ser un pez Canciones totalmente románticas Que pueden caer Hasta en lo erótico Y no deja de ser cristiano Por eso Entonces A los pactores Que hagan su diligencia Y que nos dejen A los artistas Hacer arte Nuestro compromiso Es con Dios Y con su Biblia Su palabra De no violar Sus leyes Sus mandamientos Y no poner a la gente En una cosa que no está Pero podemos hablar De todo Que usted no quiera Hablar de todo Eso es su problema Y su necesidad Pero no lo meta Todito en la misma cubeta Eso es correcto Esto se ha acabado Mi gente Dios me lo bendiga Arielito Romil Gracias Mira Ariel Cógel eso a Ana Eso es un tweet Oíste Eso fue un tweet Escríbete Eso está duro Esa es producción Producción siempre está trabajando Mi gente Nos vemos Chequeamos Misiones 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 Misiones